Bueno, hoy día les voy a irnos acá a enseñar cómo hacer pan dulce. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes. Vamos a mezclar la ralladura de limón y naranja. Lo vamos a mezclar con la leche. Leche tibia. En dos centímetros cúbicos. Luego le hemos echado tres yemas en el recipiente. Lo que viene es algo así. En el huevo, procedemos a echarle 120 gramos de manteca. Ahí le echamos. Y luego tenemos que empezar a mezclarlo. Hasta que no quede bien hecho. Bueno, en todo esto se introduce a la máquina. O sea, este recipiente de acá. Bueno, y así nos queda arriba. Bueno, luego le echamos 500 gramos de harina deudante. 500 gramos, le echamos. Luego le echamos azúcar impalpable. Medio cap de este vasito. Este vasito. Y luego. Bueno, ahora le echamos dos cucharadas de ajín de levadura. Una cucharada. Una cucharada le echamos. Bueno. Y luego hay que echarle vainilla. Que es a gusto, pero yo le echo tres cucharaditas. Pero a veces le echamos rojo. Bueno. Y luego de esto. Pasa a la maquinita. Bueno. Acá le. Incercamos. La cosita esta. Con todos los ingredientes. Lo. Incercamos acá adentro. Y bueno. Y bueno. Acá. Lo que vamos a hacer. Como están en un. En uno. Tenemos que ponerlo en dos. Dos. Y tres. O sea. En apretar este botoncito. Dos veces. Y nos quedan tres acá. Y luego. Tenemos que. Tapar. Tapar esto. Y apretar este botoncito. Y ahí se hace con solito. Ahora tenemos que dejar que pasen 40 minutos acá. Y luego ya estaría todo. Ya estaría. Y tendría que poner los frutos secos. Bueno. Acá estamos cocinando. Como si. Las amendas. Las arvejas. No me acuerdo. Como se llamaba. Nueces. Bueno. Nueces. Estamos acá. Cocinando las nueces. Y se está cocinando. Eh. Le dejamos unos cuantos tiempitos. Como un minutito y medio. Algo así. Y luego se cocina. Bueno. Acá tenemos todas las amendas. Todas cocinadas. Bien. Nueces. Nueces. Bueno. Acá tenemos todas las nueces. Cocinadas. Bien. Bien dorradas y todo. Y acá ya las están todas cocinadas. Y luego. Hay que pelar. Hay que pelar. La. 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 Queda así. O sea. La pelamos. Y. La pelamos. La. Sacamos las cascarritas. Y queda así. Y esto. Y esto ya más tarde. Lo vamos a usar. Bueno. Vamos a. A ingredir las. Almendras. Porque ya hizo. Ya pasaron como unos 40 minutos. Y si no pasa esos 40 minutos. Van a hacer. La máquina va a empezar a hacer un ruidito. Y ahí tenemos que. Añadir esto. Es. La. 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 Vamos a echar un poquito de uvas, y ahí se va a empezar a hacer, un poquito de agua, un poquito de agua echamos, y le echamos un poquito de azúcar, un poquito, luego Carlos tenemos que batir un poquito, a poquito a poquito, y luego va a ir tomando la forma, y más o menos luego echamos un poquito más de agua, un poquito más de azúcar, impalpable, luego le queda así, queda espeso, si no le queda así, le echa un poquito más de azúcar impalpable, y si es muy poco, le echa un poquito más de agua, tiene que quedar espeso, luego esto se le echa, bueno acá que ya tenemos el pan dulce, porque ya se terminó, se termina solito, le echamos nosotros, un poquito de azúcar impalpable, arriba la cabecita, que se esparza, que se esparza, y no intente que se caiga tanto, se esparza y todo, y luego, ya, y luego poquito a poquito, le echamos unos cuatro dulcecitos, eso, 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 primero le echamos los dulcecitos y quedan las rigas pegados, pero para que queden pegaditos, tenemos que esperar que eso se seque, no lo dejamos ahí, otro para acá, se van quedando un poquito pegados, porque no se que hace el azúcar compalpable, y lo pasa con tiempito, y a veces, si una cosita más, que puede hacer, que en vez de echarle agua, le puede echar, como juguito, o sea, naranja, o limón, y va a tomar otro color, y bueno, ahora tenemos que pegar que el azúcar impalpable se seque, y bueno, luego que el azúcar impalpable se haya secado, y ya está ya listo para por fin poder comerlo, espero que les haya gustado el video, le den like, suscríbanse, y nos veremos en el próximo video. Chau. Bueno, acá les vengo a decir un anuncio importante, antes que el video le termine, le vengo a decir una cosa, un anuncio muy importante, porque estaba a punto de llegar a los 10 suscriptores, entonces espero que una personita por fin se subcriba, y para poder por fin llegar a los 10 suscriptores, y un logro. Ahora esperemos que, ahora esperemos, y voy a subir el siguiente video a no se que día, pero bueno, espero que haya encantado el video, suscríbanse, pásenlo bien, denle me gusta, compártelo, y un montón de cosas más. Y... ¡Chau!